Música 7 7 Pando Papita Pando Pando Papita Pando Digues Papita Pando 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 ¡Gracias! 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 Listo, con el dedo, con la yema, un árbol a ponerse en play, la fea y el suerte, se llama Indocente, ahora sí, yo, libre de brancos, ya apareció tu maestro, ébrele, y ahí está la jugada, se llama Indocente, Indocente, la batalla en línea, la lucha corriente entre con el jinete, cuando el público aplaude, la jugada se pone más interesante, dejamos de Tuanaya, Indocente, de Rancho Sordigué, ahora sí, yo, libre de brancos, ya tienen reparo, vengan los lazos, creo que ya no habrá reparo, que es nueva, dejamos, déjame, volviste un cuero, telefón, del freno de mano, agua, 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 que se cae el cerro, con inocente de cantos, vamos a hacer así, aprovechar la ventana, el texado dice, conmigo Pizca, amigo Borges Cartes, a Siria Cristóbal, la identidad especial, el señor Carrillo dice, ya no hay tiempo para más, nada más de pronto la firma y todo, ok señoría, cómo se toman las muchachas la foto para el Facebook, cómo se toman las muchachas la foto para el Facebook, para ponerla de perfil, las que no tienen alga, las que son dos, o sea que no tienen teclas acá enfrente, las gorditas, la pura cara, y ya los queratinos están bien capeadas, las que ponen de perfil, Winnie Pum, Mickey Mouse, un paisaje. ¡Vamos a sacar la presencia de un joven talentoso que es parte de la defensa del equipo de las chivas del Guadalajara! ¡Vamos a sacar la presencia de un joven talentoso que es parte de la defensa del equipo de las chivas del Guadalajara! Por aquí se encuentra con nosotros nuestro queridísimo amigo Edgardo Marín, al cual le mandamos un saludo muy cordial. ¿Dónde estás Edgardo? ¡Levanta la mano compadre! Allá está Edgardo Marín, un saludo muy especial, invitado de honor de la gente, Gran Douglas, que es patrocinador importante de la fiesta 2017. Sí, hoy vas a soltar Edgardo o vas a montar, elige, al final lo defines, por favor sello. A la gente que nos ve a través del sitio, ¡Soy del Chante! Ellos están transmitiendo desde aquí hasta el último rincón del planeta, para quien lo quiera ver en cualquier parte del universo, ahí está la imagen, la magia de la fiesta Chante 2017. ¡Varta! ¡Ahí está salida de leyenda! ¡Ahí le está metiendo por el lado izquierdo! ¡Una, dos, tres, cuatro! Indefinidamente, repetidamente, ¡ya está! Un juego espectacularísimo, Chante balanceando perfecto, moviendo cintura levemente atrás, adelante. La jugada sigue por el mismo tenor y en la misma dirección, ¡cuidado! Sembradito ahora, terminando, se va al piso, que el Chante aprovecha para poner los botines en el piso, pero de que le han pegado, que le han pegado... ¡Es la corredora! Le dije, no hombre, así, ¿pa' qué, verdad? Mejor me voy para la casa. ¿Qué es eso? Pero ya después de que te la robas o te cansas, ¿qué le dicen? Mi amor, ¿cuál me llevo? Sí, me llevo un niño de diez años, chavo de veinte. Y de que, ¿cómo le viste otro patado? A la tercera pauta. La izquierda, se llama Espartaco. Cuando vemos al señor Abisca, mismo atento, calculando fríamente lo que sucede. Saludos a la gente del Rancho San Pedro, señor Carlos Borbón. ¡Ébrale! Y ahí está, se llama Espartaco, con el suelo Baimén, de patada alta, lleno de espectáculo, lleno de gracia, lleno de puto mar, lleno de infundia. Espartaco de Rancho San Miguel, metiéndole, poniéndole en peligro, Simón Franco luchando, el público aplaudiendo, el jinete resistiendo, y el toro reparando. en una bolita para él, en una bella estampa haciendo derroche de valor y arte, Espartaco y Simón Blanco. Ahí hay un freno de mano, ahí está Chochi poniendo a otro, y alguien más de a caballo le pondrá el tercero, y usted le hará el premio a Simón Blanco. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a atenuar un poquito el efecto, te agradezco. Ahí está bien, perfectamente. Sí, señor. ¿Dónde está el chico? Vamos a buscar la tradición de historia, Chante, edición del 17. El signo de interrogación enorme se abre ahí, en el espacio, y nos dice que será solo Dios lo sabe, y usted, en unos segundos más, recógese perfecto, pica, a la zapa, mata, ni crees, le tantea, le pone la milita, le van para cantar las pijeras de la juventud, abriéndose, salida limpia, un casito, rabo de gramos, vaya pija la abierta, pija la boja, vaya fuga, pijas después del viaje. ¡Pelo! Sí, 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 simpulante. Esto te sigue así, compadre, trae frente, vaya gracia, vaya cantando, vaya espectáculo, ¡¡Y操aar! ¡Es un día! Platiquenos de este coro, señor Borrazo, el signo de interrogación enorme se abre ahí, en el espacio, y nos dice que será solo Dios lo sabe, y usted, en unos segundos más, Recorre ese trateco, Mica, Alla Zapa, Bata, Nikreis Le tantea, les pude la milita, de Banco, Alcarta, Tijeras, se la pude Bueno, abriéndose, sonido limpia T almondcito, rabo de calor, vaya, Mica, la jena, Mica, la vuelta Vaya, fuma, limpia, se juega el viaje Velo, sí, 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 simponente Eso es decir así, compadre, trae el duende Vaya, maria, trae el duende Tiene el futuro dentro de Rancho San Miguel Saludamos amablemente a la gente de Rancho Los Eléctricos Habilidad, fortaleza, láser, coraje, entrega, puntolón Y algo más El de Malvoro de Selección La Grana Prepara punta y dice ¡Fuego, mamá! El de Cabudillo Y ahí está el obrío de la puerta Se llama Cabudillo de Rancho San Miguel Le va a venir a la vuelta en cuenta Lo pone, lo pone, lo pone El Malvoro está siendo grande ¡Qué pedazo de sudada! ¡Una obra maestra! ¡El Malvoro! ¡El Malvoro de Comaña! ¡El Malvoro de Carisma! ¡Ayuda a los Virgen Santa! ¡Con el amor a la guiosa! ¡Aincio y un mal a Malvoro! Le llama Cabudillo de Rancho San Miguel ¡Ey, ey, ey! ¡Aincio y un mal a Malvoro! ¡Aincio y un mal a Malvoro! ¡Aincio y un mal a Malvoro! de Selección Lagrana, Reboa la punta y dice ¡Juego, mamá! Es el Faudiño y ahí está el obrón de la puerta. Se llama Faudiño de Rectos de Alquiler, le va a venir a la vuelta y nos da los poderes, el poder más grande, el Faudiño le está siendo grande. ¡Qué pedazo de su perda! Una obra maestra, el Faudiño, 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 ayuda a vivir con salta por el amor de El Chante Jalisco y el Comité lo entrega a usted y a toda su gente. Mi banda, por favor, póngale una diana, contador Juan Ramón Graquella y Maris��. Bienvenido. 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 Bienvenida. ¡Ey! ¡Ey! Aprovecha el freno, el freno de este bovino para acumularle y reacumularle. Ahora le va y le mete por el lado izquierdo. Dos tiempos. Un cabezal de muy bella y buena factura. Se lució el amigo. Cabezal tremendo de fantasía. Casi, casi de superfanta. ¡Ey! ¿Qué fue? En México los carros también hablan. Me dijo, ¿qué dice? Le venimos ofreciendo las naranjas. Son tres kilos de naranja por cinco. ¡Ya vi! Mira, que yo otra vez me encontré un puchillo. Y que veis, ¿sabes mexicano? estaba pasando el clave. En 10 de bastos. 10 de bastos. Si sale la premiada. Se llama el 4. Ecuador, adiós. ¡Ooh, ooh! ... Mi compañera. Mi amor. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Se llama Terrense, ahí está la piedra para el saco, dijera que en el pleno del camillo el pacto tiene la piedra y la fuerza alistada, y dice, vamos a tenerlo, se llama Terrense, que van a comenzar, van a comenzar los problemas, a perder el pacto cuando las vueltas se venían con mayor intercindote. Por eso que me recordó nuestro poliñón, poliñón de Almeida, si es cierto, yo sigo en el pleno de los dos de Almeida y que vayan a fin. Y yo no puedo decirle esto, van a decir que no estoy haciendo poli, pero si, no me lo tengo en la vida. ¡Vamos! 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 El nuevo en esta categoría, Rancho Papinero, selección de Grana, duro cuyo en el marcho musical. ¡Vamos! 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 El viento del caracolero y pateando de manera simultánea lo puede hacer y Camarón le metió la palma a la derecha mientras la balcada parece que no va a suceder una paris extraordinario. Todo está terminando, estamos llegando al final final que viene en el cabezón, bueno, el que le ponga a freno, el que le atornille los rebos en el piso para que el cabrón pueda bajarse sin poco de la cara, ahí está, el de quien, el de Luis Navo Benítez, ¿eh? Carolina Bonito, esa es suya, culpable. Ok, el maestro marido se ha confundido sin desluya, señores de caballo, ríenle por favor. La mala señala, recuerda que una estría se limpia el sudor de la mano, el chaparrito, el chaparrito popri de Jalisco, un popri que trata de ser representante de hoy, con el sello de Ferre, un popri que busca va a ser pura raza española, y no simple, un popri, ahí está en la salida, señores de Lobo Negro, se va a venir de manera rápida, el popri es muy triangular, viene frente a la carencia, el popri le está sacando burlada, Lobo Negro, comienza y está en el espectáculo de tiempo, pintando de la figura del frisco, la rodación del chaparrito que hace pasas de grande, popri de Jalisco, reacomoda la escuela, compone, compone esa figura, Lobo Negro y potri. ¡Combri de Jalisco, vamos a saber! Solamente falta el correo de la firma. Uno de los payasitos viene, quita la escuela y ya no habrá más peligro, ya no habrá más peligro. Hoy, ¡súper el diálogo! Esto es una de esta barranca, señor Camillo, enséñale, por favor, para que la vea. Sí, sí. Bueno, ok. La voy a cantar así como sale, entonces, por favor. Señor Camillo, sácala tú, por favor, señor Camillo. ¿Verdad? Nueve de copas. Nueve copas, NU como compas, NU. ¡Ay, de acá, Carlos! Buen noche de café, compañero. Allá en la querida, en la Granja, en la apertura, la media y bienvenida. Perfectamente, mañana viene, hace temprano, cinco de la tarde, cinco. ni un minuto más mañana domingo no hay proyecto temprano llegue hormiga perdida hormiga metro compás en posición cazapa a punto de adelantarse la penanza y los tiros ahí donde falta los géneros del reino ¡Polillo! ¡Y ahí está llevando a ver ese baile tan peligroso! ¡De esa manera es muy gritosa la hormiga perdida con buen angelito! ¡Lanta!